Ella aporta, no solo su perspectiva del género, a mí me encantan un par de cosas tuyas que he visto de trata de mujeres, es un tema que me gusta especialmente y me preocupa especialmente. Y además de eso es una experta en cuestiones internacionales, y ha hecho un trabajo realmente bueno, no sé muy bien cómo lo compatibiliza con su trabajo como su directora, porque debe ser complicado, pero realmente está haciendo un gran trabajo por esa perspectiva además internacional, que incluso los medios que analizan estamos dejando muy de lado también desde mi punto de vista. Así que, Patricia, enhorabuena, le va a enterar el premio Marta Ortiz, que es la secretaria general de Ameco y la expresidenta del GENER. La información internacional que ahora, con esta crisis, también está teniendo un descenso en el interés, no solamente los grandes medios, sino también los doctores y las doctoras, por toda la situación crítica que estamos viviendo. Estas mujeres que hemos aprendido a cómo informar sobre ella, en gran medida no por lo que nos han enseñado en las facultades del GENER, sino por las organizaciones sociales. Yo creo que a los periodistas me podrían recordar que una vez que salimos de las facultades no tenemos que olvidar que nos tenemos que seguir formando, algo que en otras carreras de las ciencias sociales tienen clarísimas, como en el trabajo social, en la sociología, en la antropología, estamos en constante formación, en muchos casos nosotros, no solamente por ese interés, sino principalmente por las dinámicas de las relaciones que no dejan demasiado tiempo, ni siquiera para la formación, pues se nos olvida. En mi caso, yo creo que he aprendido a cómo tratar todas estas temáticas gracias a esas áreas, al trabajo social, a las organizaciones que trabajan con víctimas de violencia machista, a las mujeres que trabajan en las organizaciones que trabajan, por ejemplo, en el tema de la trata, y principalmente con las protagonistas. Porque esas mujeres que sacamos los reportajes, a menudo se nos olvida contarla desde sus fortalezas, las mujeres que no se rinden y que para sobrevivir tienen que superar diariamente una cantidad de obstáculos inelarrables. Cada una hemos aportado algo y lógicamente tenemos que enfocar nuestro trabajo en algo que aporte algo extra y los medios de comunicación megalistas lo hacen muy bien en una rama, entonces nosotros también tenemos que reinventarnos y aportar otras cosas. Yo creo que una de las cosas que es mi obsesión es reconstruir esas historias de vida, no solamente pararnos en el momento en que esas mujeres se encuentran en una situación vulnerable, de explotación y cuáles son las agresiones y las violaciones de derechos humanos que sufren, sino reconstruir cuál es el contexto, cuáles son las circunstancias que las ponen en esa situación de vulnerabilidad y cómo ellas se van enfrentando de una forma absolutamente ejemplar para sobrevivir y llegar en muchos casos a nuestras sociedades donde una vez, por ejemplo, las víctimas de trata o las migrantes que han conseguido salir de Nigeria o de Senegal son capaces de atravesar un continente como en el desierto del Sáhara, en África, son capaces de sobrevivir a relaciones colectivas, son capaces de sobrevivir a abortos forzosos cuando llegan a nuestras costas, pues lo que hacemos es, en algunos casos, encerrar a los centros de internamiento de migrantes, en otros, perseguirlas y sembrar el terror cada vez que se mueven un sitio por la falta administrativa que es no tener documentación y, en el peor de los casos, deportarlos. Entonces, esto no viene de la nada y hay una historia detrás de cada una de estas mujeres y es lo que nos interesa recoger. También porque a menudo se nos olvida que los protagonistas de nuestras historias también son receptores y también nos leen, también ven esos reportajes que hacemos sobre ellas y creo que es de justicia que cuando se vea reflejado en esos reportajes no se vean solamente reducidas a una faceta de su vida o como víctima, sino precisamente que se recoja toda su capacidad de sobrevivir y que se sientan orgullosas de esa travesti. Y tener eso en la mente mientras estamos elaborando esos reportajes creo que es fundamental. En este caso a mí me gustaría dedicarle el premio a Ramírez de mi abuela y a todas las mujeres mayores que en esta sociedad son indisciplinadas, son lineadas, son tratadas como menores de edad, las infantilizamos y en este país son las que están sufriendo las peores consecuencias de la crisis, las que están haciendo de sostén en la mayoría de los casos de los grupos, por ejemplo, familiares y de esta llamada crisis creo que tenemos que empezar a llamar estafa generalizadamente y si muchas mujeres hoy podemos estar aquí y tenemos muchas oportunidades, y las redes sociales y capacidad para elegir, ha sido porque hemos tenido acceso a una dotación pública, porque hemos tenido acceso a una dotación, a unas salidas públicas, a unos servicios sociales que en algún momento nos han echado una mano, a subsidios de desempleo, a pensiones, a opermas, las menos pensiones, y eso es lo que marca la diferencia con respecto a muchas mujeres mayores, de las que somos hijos y nietos, y que han sido pobres, analfabetas, víctimas de violencia machista y no tenían ni siquiera la capacidad, porque el contexto no se lo permitía a denunciar. Entonces, hay que defenderlo, en eso sí, hay que ser militante totalmente, además de tener enfoque de género, porque es lo que nos está retrotrayendo a un pasado es muy peligroso y que no está callejano, y que deberíamos recordar que la mayoría de la gente también es un medio de comunicación libre en ciudades, ni tienen formación universitaria, ni tienen recursos para salir adelante por sus propios medios, y son en ellos los que tenemos que poner el foco. Estos días, medios de comunicación como InfoLibre, como Diagonal, como Nodo 50, y como periodismo humano, están sufriendo ataques cibernéticos de un autodenominado grupo fascista del imperio español, que está timando las huertas nuestras, porque las consideran, y la huerta también nos considera enemigos, pues será que lo estamos haciendo bien, si consideran que son enemigos, aquellos que están denunciando, bueno, pues todo lo que está haciendo este gobierno para aprovecharse de la excusa de la crisis. Y nada más, que muchísimas gracias, que periodismo humano es posible, gracias a una red de colaboradores y colaboradoras que en sí misma, que en muchos casos está arriesgando mucho, no solamente en los sitios en los que está, por su peligrosidad, como yo creo que tenemos que hacer una mención especial a Monica García Prieto, nuestra correspondencia en Oriente Próximo, la primera periodista que entró en Siria en la Navidad de hace tres años, y que ha seguido entrando hasta ahora, y que es imposible que los periodistas ahora mismo económicamente puedan subsistir solamente trabajando por un medio, esta precariedad hace que quedan que estar en muchos medios, como Jairo Marco, que está en Pícaras y también en periodismo humano, y que están poniendo todo su talento, vocación, energía y recursos, en contando a lo que está pasando en el mundo. Y si nos olvidamos de la información internacional, que es lo principal, uno de los pilares del periodismo humano, no estaremos entendiendo realmente en qué se está basando esta crisis, que no es solamente una cuestión de España y de lo que nos pasa a nosotros. Y muchísimas gracias también a MECOPRESS por su plataforma, por la información que cada día me elaboran, con muchísimos sacrificios, como todos nosotros, y que evidentemente ha sido un referente, con lo cual estar aquí hoy es muy emocionante y muy especial. Aplausos. 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 Aplausos.